Tenemos la llamada de un oyente, aló, ¿quién habla? Hola. Hola. ¡Analisa! ¡Analisa! ¿Cómo te va? Hola, bien. ¡Qué alegría saludarte! Gracias, mira, es que yo llamo para escribirme en la rifa del carro, pero antes de escribirme en la rifa del carro, tengo una duda. ¿El carro que ustedes están rifando es a control remoto o es el carro de la Barbie? No, no, es un carro de verdad, grande, donde cabes tú, tus papás, la mascota, la familia, caben enteros ahí. Es una Skoda Fabia. Barney, también Barney. Sí, claro. Sí, también cabe. Es un carro de verdad. Tú no puedes escribirte, mira, no puedes escribirte porque no eres mayor de edad. Dile a tu mami o algún adulto que se inscriba. Un adulto responsable. Y tienes que ser adulto responsable. Sí. Ay, no, entonces no voy a poder porque en mi casa no vive ningún adulto responsable. ¿Cómo así? ¿No ves que todos votaron por Samuel Moreno? Y les quiero preguntar, ¿por qué votaron después? Yo sí sé para ti. ¿Sí? Ven, dime otra cosa. ¿El carro que están rifando es un carro nuevo o es cortesía del alcalde Beto? No, 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 es nuevecito, nuevecitito de agencia. Ah, bueno, y dime entonces otra cosa. ¿El carro que están rifando tiene aire acondicionado o tiene aire 480? ¿480? Mira, 480 es que vas con las cuatro ventanillas abajo y a 80 kilómetros por hora. No, no, no. Este es de verdad un automóvil en serio. Una Skoda Fabia. Ah, bueno, y entonces una última pregunta. ¿El carro es de los chiquitos o de los que se comen la basura que se echan por detrás? Es que, es que mira, Jota, yo quiero un carro de los que se comen la basura que se echan por detrás. ¿No sabes si en otra emisora de pronto están rifando un carro de los que se echan por detrás? De repente en otra, porque aquí es para los oyentes un Skoda Fabia, bellísimo modelo del año. Un espectáculo de vehículo. Voy a buscar otra emisora. Sí, te va a tocar. Sí, porque aquí es en serio para...